¡Los! ¡Los! Reeper caído en combate. ¡Blanco eliminado! ¡Confirmo la baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperma en línea! UAV en camino. Concentración agotada. Paquete de ayuda aliado en camino Batería vacía Confirmo la baja Espectro a la espera Se aproxima un HC-XD aliado Autorizo lanzamiento de R.A.P.S. Preparando entrega Desplegando R.A.P.S. Fui baja en un espectro Freightrain 1-4, R.A.P.S. lanzados Sigilo activado, espectro invisible Freightrain 1-4 está vacío Desbajas enemigas Freightrain 1-4 vuelve a la base R.A.P.S. Destruido Sentinela reforzado desactivándose Paquete de ayuda en camino U.A.V. en camino Vuelve a zona de contención Se aproxima un antitanque U.A.V. en camino Eremix Los enemigos Los enemigos ¡Suscríbete! ¡Robot desactivado! ¡Outrider muerta en combate! ¡Presa abatida! ¡Amenaza neutralizada! ¡Aplástenlos! ¡Desintegrado! ¡El segundo no recibe medalla! ¡Aplástenlos! ¡Concentración preparada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Riepper destruido! ¡Sentinela listo para despliegue! ¡Bien hecho, CDP! ¡Nuevas misiones en camino! ¡Los 54-I nunca cederán! ¡Inténtenlo! ¡Es imposible que ganen! ¡No! ¡No! ¡Ya! Gracias.